Música Hola a todos los amigos de Enredate Digital les queremos hacer una invitación nuevamente al microteatro para que se programe hasta el 14 de julio vayan a disfrutar de una obra que digamos que tiene un poco polémico pero sabemos que algunos por curiosidad o sencillamente por conocimiento de la causa irán a ver sin ningún problema hablamos de CBD y tenemos en estos momentos aquí junto con nosotros a Leonora Cohen que nos va a hablar un poco acerca de esa nueva religión porque digamos que hay un toque de fe mezclado allí con los alcaldades de la cannabis creo que se llama bien su protagonista, Leonora Cohen, que se encarga de comentarles bienvenida a Enredate Digital pues háganos nuevamente a todos nuestros seguidores, de servidor también, ¿qué consiste en ser? Claro que sí, muchísimas gracias querido amigo de Enredate les quiero platicar acerca de la cannabis medicinal la cannabis medicinal ha sido desde tiempos inmemoriales, se está hablando desde hace más de 3.000 años ya que nuestros ancestros utilizaban la cannabis para efectos medicinales, para curar a la gente de un tiempo para acá, de unas décadas para acá, se ha satanizado esta planta ya se está haciendo paso a una apertura mental y médica mucho mayor en torno a todo lo que es el uso de la planta de la cannabis ya la van a quitar de la lista de drogas porque en realidad no es una droga es una planta, es una planta de poder, es una planta sagrada que ha sido satanizada, perseguida y castigada y creo que es tiempo hoy de darle luz a esa planta y a todos los beneficios que son muchos, que son variados, que son extraordinarios y estamos ahora en esos tiempos de luz Bueno y precisamente no estamos haciendo una apología a la cannabis en particular es que este es de alguna manera el espíritu de la obra de CBD ya que es una nueva religión que es liderada por una mujer que en este caso estamos hablando de Clarita Buendía de Dios Clarita Buendía de Dios, en efecto, Clarita Buendía de Dios Es la fundadora de la Santa Iglesia del Catecúmeno Cáñamo Clarita Buendía de Dios ha perdido su fe en la iglesia y en la ciencia médica y se ha abogado al estudio de la marihuana medicinal junto con sus peligreses Clarita Buendía de Dios necesita debatir si salvarle la vida al cardenal de la iglesia católica que los ha mandado a llamar en secreto para saber si es cierto que nuestro aceite del canabidión o canabidios como nos gusta llamarlo puede ayudar a restaurar su espíritu santo y de paso su cuerpo vivo entonces nuestros peligreses y yo debatiremos si salvarle la vida al cardenal que padece cáncer eso se realiza a través de seis misas en un formato de microteatros el cual ya le habíamos comentado previamente en la edad digital dura solo 15 minutos y estas misas pues todos están cordialmente invitados a esta misa la misa dura 15 minutos nos estamos presentando de jueves a domingo la santa iglesia de Catecúmeno Cáñamo está en la sala 4 de microteatro esto es en rome número 3 Santa María la Rivera jueves y viernes a partir de las 8 sábados a partir de las 7 y domingo a partir de las 6 nos quedan dos fines de semana más hasta el 14 de julio de veras no se la pierdan la gente se divierte muchísimo yo me divierto como nunca y nos quedan dos fines de semana no se la pierdan, los espero Laura, muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos por la invitación pues están cordialmente invitados a ver el CBD un formato de microteatro en donde pues podrán ver un poco como la religión y la canadilla se unen para darle vida a esta historia que es entre comedia y tragedia también van a empezar a conocer un poco qué consiste esta nueva religión un comentario por ahí que nos dejaron es que pasa por todas las emociones por risa, por lágrima, por enojo la tienen que ver CBD es una dramaturgia de Javier Villanova dirección de Isabel Pedrosa producción ejecutiva matrioshca red creativa iluminación y escenografía Samuel Cueto contamos con la maravillosa música original de Juan Manuel Torreblanca el diseño gráfico de Cintia Herrera y la asistencia de Valeria Bernal no se la pierdan es todo un equipo que está detrás de la Santa Iglesia del Catecumelo Cáñamo y nos va a hacer muy felices que nos acompañen en Microteatro México definitivamente es la invitación que tenemos desde la red de digital así que por favor hasta el 14 de julio tienen la posibilidad de ver se ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!